¡Suscríbete! Está bastante genial, igual que también tenemos minijuegos Como pueden ver, atrás de mí está una AK-47 Que básicamente es un minijuego Como de tipo armas, es como tipo Call of Duty Y básicamente está bastante genial, chicos Ya saben que hay servidores que se dedican En poner minijuegos bastante geniales No simplemente los habituales que hay en todos Los tipos de server Y pues nada, la verdad que se reese bastante Ya saben que el IP está en la descripción, chicos, pero si se la quieren agregar La verdad que está bastante épico el servidor, que la verdad Se los recomiendo muchísimo, y bueno, vamos a lo que hicieron Revisar un poquito el servidor, como les digo, si ya saben Cómo agregar la IP, pues básicamente La IP está en la descripción, el port no cambia Chicos, y pues nada, si no sabes de qué estoy hablando O básicamente vas iniciando Minecraft Pocket Edition Y no sabes cómo agregar servidores en Minecraft Pocket Edition Pues ya sabes, esperate al final del video Y yo les enseño cómo agregar servidores, chicos Y bueno, vamos a ver la siguiente modalidad Que la verdad que está bastante genial, es la POTS Y básicamente, no sé qué modalidad sea Creo que es como tipo PVP, en el cual Pues tú te comes una sandía, o puedes comer diferentes tipos De frutas, y básicamente tienen como efectos De pociones, y pues nada, es como PVP Como les digo, y pues nada, vamos a ver por acá POTS PVP, no sé si sea POTS PVP Que POTS PVP es básicamente Batalla de pociones, es como Con pociones, y básicamente, pues Si tú te tienes una poción, te regenera tanta de vida Y tienes que pelear hasta que a uno se le caben las pociones Es algo así, yo pienso que va a ser algo así O no sé, como vaya el minijuego Y por acá tenemos lo que voy diciendo Un increíble minijuego, chicos, que como les voy a comentar Es como tipo Call of Duty, que básicamente Pues tú tienes lo que voy diciendo un gran tipo de arma Que básicamente la sustituyen por lo que voy diciendo Diferentes tipos de armas que hay en Minecraft Pocket Edition Como si yo tengo una espada, o voy a dar un ejemplo Yo tengo una espada y básicamente yo toco el suelo O no sé, o sea, se puede Hay diferentes tipos de formas de agregarlo Y básicamente tú vas a hacer algo O vas a lo que voy diciendo Dejar pulsar la pantalla Y va a tirar un montón de lo que voy diciendo disparos Como si fuera un arma, se puede decir que Pues se puede decir que es una norma O sea, si alguien Si un arma sustituye a una pistola Pues básicamente va a tener la cadencia de una pistola Si un arma sustituye a lo que voy diciendo Una AK-47 Pues básicamente va a tener La cadencia del AK-47 Como les digo Dependiendo también del proyectil Y todo eso O sea, está bastante épico chicos Yo les recomiendo que se pasen a jugar Y bueno chicos Por acá tenemos lo que voy diciendo La otra modalidad aquí chicos Que es PvP Y básicamente el PvP Está bastante completo Tienen para lo que voy diciendo Se puede decir que Enviar duelos O sea, si yo Si un suscriptor se mete aquí Y me quiere jugar un duelo Yo le puedo Se puede decir que invitar un duelo Y básicamente vamos a jugar en una arena Yo y él solo También se puede jugar Se puede decir que PvP Contra todos Contra todos los que se vayan metiendo a la arena Y básicamente se une un montón de gente Y están peleando ahí Están peleando Y básicamente el que se muere Pues agarras todas las cosas Te regeneras con las manzanas Y un montón de cositas chicos Y ya sabes Que mientras vas avanzando Vas a estar consiguiendo puntos Con ellos puedes comprar armaduras súper mejor Al ver que hay gente que pues Consigue lo que voy diciendo Un montón de puntos Y compra armaduras full diamante Una espada súper chetada Manzanas de noche Y todo eso Y pues básicamente ahí están Y nunca se mueren O sea, es básicamente Pues puede decir que El final del juego De PvP Y bueno chicos Espero que les guste Este increíble servidor Vamos a agregarlo chicos Para la gente que no lo sabe agregar Y como les digo Está bastante épico Y la verdad se los recomiendo Tiene como una decoración Bastante bonita chicos Como tipo granjita Como tipo Se puede decir que Muy muy Como si fuera Lo sé O sea, es una decoración Muy bonita Y bueno chicos Vamos a la ocasión De agregar el servidor Que es bastante sencillo Simplemente lo que tienes que hacer Para agregar un servidor chicos En Minecraft Edition Lo que tienes que hacer Es irte a la página principal De Minecraft Edition De aquí le vas a dar En jugar Aquí le vamos a dar En nuevo Y le vamos a dar aquí A un lado avanzado chicos Tenemos una flechita Y una cruz Y una X Básicamente Ahí le vas a dar Y aquí se nos va a agregar Lo que hicieron de interfaz Para agregar un servidor En Minecraft Edition Simplemente lo que tienes que hacer Es muy sencillo chicos Lo que tienen que hacer Es simplemente agregar La IP Y en este caso El puerto no cambia Así que no van a trabajar mucho Se puede decir No van a Se puede decir que Corre el riesgo Que se equivoquen Porque básicamente Es muy importante Que pongas todo bien Para que no salga nada mal chicos Y ya sabes Si te equivocas con una letra Un punto O cualquier cosa Pues lo que va a pasar Es que no va a funcionar el servidor Así que pues nada chicos La IP En este caso es Play Punto FC FC Eh A Eh V Y Eh Lo que estoy diciendo La N Y punto N Chicos Así como lo escuchan Y pues nada Esa es la IP Y pues nada chicos En este caso El puerto no cambia Pero hay servidores Que si cambia Así que estén muy atentos Cuando vayan a poner un servidor Y el nombre chicos Ya es aleatorio Ustedes pueden poner el nombre Que ustedes quieran Y si pone el nombre X Pues básicamente va a funcionar Así que bueno chicos En este caso voy a poner Blablablabla Ya que pongan eso Le doy bien hecho Y básicamente Le dan en añadir servidor Y como pueden ver Me parece que ya está añadido Básicamente porque es el servidor Donde estamos jugando Hace unos momentos chicos Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y ya saben Apoyen el video con su like si quieren lo que estoy diciendo Más servidores y pues nada hasta la próxima Espero que se cuiden mucho ya saben si no están suscritos Suscribirse y pues nada mis redes sociales Están en la descripción para si me quieren seguir Y yo me despido Androids se me cuidan hasta la próxima Adiós Adiós